Hola familia de suscriptores del canal de Güero Chispudo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy pues les saluda Eduardo y nuevamente pues estamos acá visitando a Doña Gregoria, ya que pues en el video anterior ella nos decía de que se sentía un poquito mala, está enferma porque sigue con la anemia. Entonces ustedes se pudieron dar cuenta que ella pues para recaudar un poco de dinero, para juntar un poco de dinero y ustedes se dieron cuenta que ella estaba despuchando lo que es pepita, la pepitoria que le llamamos nosotros, porque aparte es, aparte era pepita de calabaza y aparte es la pepitoria, eso déjeme contarle que lo siembran y nace debajo de la tierra. Entonces el día de hoy nuevamente venimos a visitar a Doña Gregoria porque yo me la encontré en la farmacia y ella me dijo que también pues sus hijitos ahora se pusieron malos, están enfermos. Y el día de hoy pues Doña Gregoria nos va a comentar un poquito pues qué es lo que los nenes están padeciendo en estos momentos porque ella me decía que lo llevó bien grave a la farmacia y ella nos va a comentar, acá les voy a dejar para que ella nos comente. Buenas noches Doña Gregoria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien, gracias a Dios yo ya me siento un poquito mejor y pero mis niños ahorita están malos porque no querían comer, tenía demasiado asiento y salí a lavar, gracias a Dios no fui a ganar mis centavitos aunque nos quedamos sin alimento en las casas pero gracias a Dios le logré comprar un suero y unos sobrecitos para cortarle los asientos pero para el examen ya no me salió. Entonces yo quisiera hablar con, pedirles un favor que Dios les tocara el corazón que me ayudaran con los exámenes de los nenes porque tienen tres clases de ameba. Ah, tres clases de ameba le dijeron que tenía. Ajá. Cuénteme, ¿los dos tienen los mismos síntomas o cada quien diferente? Casi a los dos no querían comer, iban como cuatro o ocho veces al río y entonces a mí me dijeron que le hiciera un examen de ese para ver qué es lo que tenía, entonces yo los hice y pasé a la farmacia y me dijeron que ellos tenían tres clases de ameba, él tenía ameba con huevo, ya tiene huevo la ameba. Ah, o sea que la ameba ya tiene como cría, ya huevo, ya tiene, entonces yo le, no puedo comprarlo, entonces no sé qué hacer, entonces yo les digo a ellos quiero que ellos se encuren porque mire hoy les volvió a dar asientos, mamita me duele el estómago y no me querían comer más, entonces yo a la fuerza los hice comer. Doña Gregoria, este, usted me comentaba y que ustedes no cuentan con sanitario, entonces se van al río también. Sí, al río. Ah, ni pila ni sanitario no cuentan acá. No, nada, entonces. ¿Y qué hacen con, así como a esta hora de la noche, tienen que ir al río obligado o...? Sí, como aquí en el puente ya hay luz, el puente que compusieron, entonces ahí vamos al río. Ah, bueno, bueno amigos, pues ahí pudieron escuchar ustedes, doña Gregoria, pues como pudo, fue a hacer los exámenes a sus nenes porque dice que sí estaba bien grave. ¿Cuántos días tenían con diarrea? Sí, tal vez tenían unos ocho días, pero yo les estaba calmando con pastillas. Yo les daba el cadet, dioloclorina, todo eso, pero yo solo miraba un alivio, pero ellos no querían comer mucho. Sí, claro. Y cinco días me dejaron comer y no me quisieron comer, entonces yo les hice sus exámenes y les compré un suero y ahí les di un poquito ganas de comer. Y unos sobrecitos que cuestan 15 quetzales en la farmacia. Esos son los que están tomando en estos momentos, don Luis. Sí, esos estaban tomando ellos. Ahorita ya lo terminaron, gracias a Dios, el tratamiento le di, pero solo le va a calmar y para ponerle gruesas a las tripitas porque dice que tanto asiento, las tripas se le pusieron delgado. Ajá, entonces yo les tuve que ayudar, pues, porque son niños, pues, y ellos sienten mucho. Así es, doña Gregoria. Entonces, usted me comentaba tras de cámara y un punto que me impactó y usted me dijo que a pesar de que usted aún sigue enferma con lo de la anemia, porque no está tomando medicamentos, ¿verdad? No, no estoy tomando nada. Y usted me comentó que le salió la oportunidad de dos baños de ropa que fue a lavar, que con eso hizo los exámenes que tiene ahí en su mano, ¿verdad? ¿Y cuánto ganó usted con los baños de ropa, doña Gregoria? La gente, pues, no paga bien. No pagan bien, ¿verdad? No, no pagan bien. ¿Y cuánto le pagan, entonces? A mí me pagaron 40 los dos baños. 40 los dos baños, doña Gregoria, 40 quetzales. Y con eso les compré como... ¿Y le alcanzó para hacer los exámenes? Ajá, y como a 10 los exámenes y compré un suero cada uno y gracias a Dios, pues, como ahí en la farmacia, en Ombetas, o el primo de mi papá, me echó la mano con ellos también. Ah, bueno. Doña Gregoria, y estoy viendo que usted tiene los resultados ahí en la mano, pero ¿están sellados? Sí, miren, los he descontado. ¿Están sellados? ¿Pero eso qué? ¿Lo tiene que llevar con el doctor? Sí, dice que los tengo que llevar para que el doctor lo revise y que me dé el remedio, lo que es, porque no se le quitan los asientos. Ay, ay, ay. Pero usted no cuenta con el dinero para poder... Tengo dinero para comprarlo y entonces, por eso yo le pido un favor de corazón, que si Dios les tocara el corazón, que me ayudaran con mis niños para que ellos tomaran su remedio. Yo creo que se curen porque la verdad se estaban poniendo bien delgaditos y no me querían comer. Entonces, la gente me dijo, curia a sus hijos porque se va a poner igual, imagínense de su vecina cómo está, me dijo. No deje que sus nenas se pongan así, me dijo. Entonces, yo luché para hacerlo, pero ya para la hecha estaba pensando ir al puesto, pero no sé si hay esa medicina ya. Sí, pues ya. Estapen los sobrecitos, doña Gregoria, para que se den cuenta los amigos suscriptores que sí está sellado. Sí. Bueno, entonces acá dice laboratorio, el centro, dice. Entonces, vamos, ahí se pueden dar cuenta ustedes que se le hizo a Ashlyn. Ahí está el examen de Ashlyn. Y ahí, pues, se pueden dar cuenta. Esto, estos, estos exámenes tienen que llevarlo con el doctor para que el doctor, pues, le diga qué medicamentos especial puede tomar. Ahora, el de Luisito es el que estaba sellado, ¿verdad? Sí, también, mire. Ahí tiene con huevos, dice ahí. Ah, bueno. Tiene huevos lamevos, entonces, a mí me da pena porque eso los termina ellos. Sí, pues, entonces, ahí se pueden dar cuenta también, amigos, los exámenes que se le hicieron a los dos nenes. Y, lastimosamente, pues, tiene lo que son amebas y con huevos, con su respectivo huevos. Ajá, tres clases de amebas. Tres clases de amebas tienen, doña Gregoria. ¿Quién le dijo a usted que ellos tenían tres clases de amebas? Porque yo pasé, después que lo hice, pasé a la farmacia. Ah. Le pasé preguntando a la señora, le dije, disculpa, ¿será que me podía leer mis exámenes? Le dije, yo no le entiendo, le dije. Sí, pues, porque como hay que pagar al doctor nuevamente, ¿verdad? Sí, entonces me dijo ella, yo solo les puedo decir lo que tienen. Ellos tienen tres clases de amebas, me dijo. ¿Los dos? Ajá, sí, mis huevos están mal y el mismo remedio tienen que tomar ellos, pero se sale caro, es finito lo que tienen que tomar. No es cualquiera, me dijo. Sí, pues, porque ya tienen huevos, ¿cierto? Y ya tiene tiempo, entonces, procure con sus nenes porque esos huevos terminan con el estómago. Sí, pues, así es, doña Gregoria. Entonces, ¿usted qué le dice a los amigos suscriptores? Que Dios les toque el corazón y que me ayuden con mis niños, pues, ya que yo soy... Yo no tengo marido, ¿quién me da? Entonces, yo lucho con la vida. A ver, fui a dejar mi pepita, ni me pagaron, no estaba la señora. Ah. Vaya, solo los fui a dejar y ellos me dijeron, mamita, vos nos vas a dejar la pepita y vamos a hacer algo para el almuerzo. Pero miren, no nos pagaron, nos vinieron a pagar, pero... ¿No han almorzado entonces, señora Gregoria? Nosotros, gracias a Dios, tenía mis dos libras de arroz y tenía una mi sopa. Ah, eso hice, sopa de arroz les di todo el día, no compré tortilla porque no tenía también, solo sopita de arroz comimos con los nenes. Ah, bueno. Como yo les digo, el arroz siena, coman solo arrocito mis nenes porque no tengo, le dije, para otra ocasión, está bueno, mamá, y comieron eso. Entonces, sí comimos, gracias a Dios, hicimos arroz y dice que el arroz tiene vitaminas para los nenes. Correcto, sí. Entonces, yo les pido a ellos que de corazón me ayuden con mis niños y para comprarles su medicina a ellos, porque ellos les quiero que se curen, porque ellos echan mucho de dolor de estómago. Sí, pues tienes razón. Ajá, entonces, yo les pido que sí, que Dios les toque ese corazón lindo que tienen y que Dios siempre los cuide, porque yo sé que lo van a hacer. Dios tiene un corazón hermoso para ayudarme con mis nenes. Así es, familias suscriptoras, pues ahí pudieron escuchar las palabras de doña Gregoria, que ella les suplica de corazón que la podemos ayudar con lo que es los exámenes y para comprar los medicamentos a sus nenes, ya que, pues, lamentablemente tienen tres clases de parásitos y respectivamente con sus huevos, ¿verdad? Entonces, pues, está un poco delicado. Entonces, acá, pues, tenemos a Luisito. Ya como pueden darse cuenta ustedes, pues, acá. Luisito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papá? Bien. Bien. ¿Estás enfermo, papá? Sí. ¿Qué tenés? Contame, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué tenés? Contame, no tengas miedo. Contame, ¿qué es lo que...? ¿Te duele mucho el estómago? Me duele mucho el estómago. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me duele a doy yo. Sí. Ah, bueno, Luisito. Entonces, mandarle saludos a los amigos suscriptores ahí para que ellos puedan verte y te puedan echar la mano y de repente, pues, encontrás una de tu madrina que te pueda ayudar desde ahora en adelante, Luisito. Mandarle saludos ahí. Saludos, decirle saludos. Saludos. Bendiciones. Bendiciones. Se cuidan. Se cuidan. Eso, Luisito. Y también acá tenemos a Aislin también. Bien, pues, acá ella está leyendo lo que es la Biblia porque me he dado cuenta que te gusta leer la Biblia, ¿va, Aislin? Sí. ¿Te gusta leer mucho la Biblia? Sí. Ahí estamos viendo que tiene su Biblia. Dos Biblia. ¿Cuántas Biblias tenés, Aislin? Una. Una tenés. ¿Te gusta leer? Yo estaba leyendo que... ¿Cuál es tu versículo que más te gusta? Decirle a los amigos, ¿cuál es tu versículo que más te gusta? A vos, Aislin. Decirle a los amigos ahí, ¿cómo es el versículo que...? ¿Cómo dice el versículo? Vos estabas leyendo uno. Estabas leyendo un versículo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el versículo que más te gusta de la Biblia, Aislin? A vos, Aislin metiendo uno a uno. Pues ahí está chiviada Aislin, pues. Ella es la nena, pues, que lastimó esa mente, pues, está enferma con lo que es las amebas. Y, primeramente, Dios, pues, podamos ayudarla con los medicamentos. Aislin, mándale saludos a los amigos suscriptores. Saludos. ¿Cuál es tu sueño, Aislin? Cuéntame. ¿Se quiere curar y que se cure su mamá? Me decía, ¿verdad? Dígale a los amigos suscriptores para que ellos vean que sí es cierto. Yo me he saludado a mi mamá. ¿A quién más? A mi mamá. A su hermanito también. A usted también, ¿verdad? Bueno, amigos, pues, así es. Llegamos en la parte final del video y ahí podemos ver a Aislin que como que quiere llorar. Estoy viendo, me estoy dando cuenta que como que quiere llorar. Ahí se le puso rojo los ojos. Y, entonces, pues, esperamos contar con la ayuda de cada uno de ustedes. Gracias, familias, suscriptores, por estar apoyando siempre. Y que Dios me lo bendiga. Nos vemos para el siguiente video. Yo, Luisito. Yo, Sashlin. Bueno, ya, Gregoria. Feliz noches, que descanse. Adiós.